Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 3 de noviembre, es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Calaca llegó a Tlaquepaque en el Día de Muertos. Decenas de familias recorrieron el centro histórico de la Villa Alfarera para contemplar los atractivos preparados para esta festividad mexicana, como lo son los altares de muertos instalados en la calle Juárez, el Parian y el Palacio Municipal. Además pudieron disfrutar de la gastronomía y comprar alguna artesanía alusiva al día. El presupuesto estatal para el próximo año incluye la Línea 4, es decir, el componente que le toca al Estado aportar. También incluye terminar la infraestructura de salud, la terminación de los tramos carreteros y las dos carreteras nuevas, todo el programa de reestructura de escuelas, así como garantizar la atención integral a niños y niñas con cáncer, aseguró en entrevista para Meganoticias el gobernador Enrique Alfaro. Confirmó el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, que aumentarán los patrullajes y revisiones de motociclistas que tengan dos pasajeros en la unidad, esto como un ejercicio de prevención ante la temporada decembrina para intentar evitar robos de los llamados motoladrones. Las revisiones serán principalmente en los entornos de plazas y comercios, así como en el mismo centro histórico. Respecto a los patrullajes mixtos entre los tres niveles de gobierno, no han resultado en detenciones, confirmó el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, quien aseguró que en la búsqueda de la delincuencia organizada para migrar a otros puntos, han logrado aseguramientos. Con la llegada de la temporada invernal también se hacen presentes las enfermedades respiratorias, por ello las personas comienzan a aplicarse la vacuna contra la influenza. Ya sea en centros de salud, hospitales, parques o mercados, la respuesta de las personas para aplicarse el biológico es positiva. En el mercado de Santa Tere, donde hay buena afluencia para quienes llegan para que les pongan la vacuna. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.